La lucha abierta de clases De nombres, de comisiones, de partidos Vamos todos al mismo barco Y aquí, o vamos todos a la de una O perdemos la guerra, no la perdemos Y la llamamos guerra abiertamente Porque lo de ayer en Madrid fue una guerra O sea, yo iba en la mitad Yo iba en la mitad de la manifa Cuando me doy cuenta, estoy delante del ministerio Y veo aquellos tíos salir, pero como perros Como perros, que yo estoy convencido que se meten a algo Porque es imposible, macho Salían como animales a por la gente Y luego, te ves el ABC hoy, los antisistemas Revientan la manifestación ¿Me llaman mi antisistema? Pues sí, vale Pues soy el antisistema, con dos cojones Pues lo soy, pero no vayamos diciendo No, es que los antisistemas no sé qué No, 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 ahí estábamos todos Y todos llevamos hostias Y todos tuvimos que correr Y evidentemente, claro que se tiraron piedras ¿Cómo no se van a tirar? Era lo que faltaba Era ya lo que faltaba Yo vi a un tío, a un antisistros Cogiendo a otro por el pescuezo Delante de un bar, para que no entrase en el bar A coger a la gente Que no, que no O sea, no se puede permitir esto Y aquí, o vamos todos en el mismo barco Nos olvidamos de las etiquetas Lo que vuelvo a decir O no hacemos nada Y no lo vamos a conseguir Y lo malo que es O los que griten No, oye que tú Y este no sé dónde Van a salir perjudicados Tenemos que darnos cuenta Que hay un fin Pues vamos a llegar a esa meta Y después ahí ya hablamos Y debatimos todo lo que quiera Yo entiendo la siguiente Perfecto Yo entiendo la siguiente Sí, sí, sí Claro Va siendo hora de que Traidores y perroflautas no sonados Sí Mira, nosotros tuvimos la visita Perdón El sábado pasado De gente de Valencia Gente de Cataluña Bueno, o sea Yo hablé con chavales jóvenes Que eran anarquistas Que eran tal Estuvimos comiendo juntos Y al final Pues debates de política Hables Pero Si es que luego Las propuestas son Todos los mismos Pues vamos a olvidarnos De chavales De que Si tú eres del partido Yo soy de nosotros Vamos a llegar Lo decía el camarada Julio En la última visita Que en este local Con 500 personas Vamos a ir todos A pelear por lo mismo Joder Que ya ha sido fácil Porque ellos sí están organizados Lo demostraron ayer La manifa Que nos lo dije Salieron de arriba del ministerio Yo cuando he hecho a correr para abajo Veo abajo Otros 30 grilleres Veo venir por un lateral Otro estante Y digo Hostia Porque salimos de aquí Pero los míos salieron A matar O sea A dar A dar Y a dar Y luego más Ellos tienen una estrategia muy clara Que es acabar con todo La crisis económica Les generó problemas En sectores donde tenían muchos intereses Fundamentalmente el inmobiliario Ellos están ahora Pues atacando pilares del estado de bienestar Para privatizarlos Y volver a recuperar caja Y volver a amasar dinero Educación Sanidad Servicios sociales Pensiones Y frente a esa estrategia Nosotros tenemos que unirnos Y debatir Y elaborar Pero actuar Unidos Todos juntos Los que decimos Que nos situamos Fuera de este sistema En el momento Que el Partido Popular Y el Partido Socialista En septiembre del año pasado Desde nuestro punto de vista Dan un golpe de estado Modificando la constitución española Y poniendo como prioridad absoluta En la Carta Magna El pago de la deuda A los acreedores privados Por encima de cualquier otra necesidad Y cualquier otra inversión Eso va hacia de contenido Pues los consensos sociales De estos últimos 30 años Y hay que Reconstruir Un nuevo acuerdo social Un nuevo Un nuevo contrato social Que permita Redistribuir la riqueza En términos de justicia social Y de igualdad Ahí En la manifestación De Del otro día de noche En Madrid Yo creo que es El ejemplo Que hay que seguir Un arco muy amplio De pluralidades Desde la izquierda Se unieron Con un objetivo Concreto Que en este caso Era salvar la minería Ahí podemos Confluir Personas De diversa De diverso origen Ideológico Pero con unos objetivos Comunes Y golpear juntos A los que nos están Agrediendo Y es El camino Que hay que recorrer Para poder salir A pelear Con unas ciertas Garantías de éxito Porque si fragmentamos La lucha Estamos perdidos Es un concepto Más amplio Que supera Al tradicional De clase obrera En el sentido De que Quien está amenazada Es la persona Que tiene que vender Su fuerza de trabajo Para poder llegar A fin de mes Y ahí Hay un arco De pluralidades Desde El trabajador manual Al intelectual Al profesional Que tiene que vender Su fuerza de trabajo Un número más Sí Yo con respecto A lo que dijiste antes Que se me quedó La frase Golpe de Estado Estoy totalmente de acuerdo Pero bueno Si no queremos Ser a lo mejor Que mucha gente No entienda eso De un golpe de Estado Por lo menos Yo considero Que el gobierno Que tenemos ahora Es ilegítimo Por mucho Que haya salido Legío Hace seis meses En las urnas ¿Y por qué digo esto? Porque ni está cumpliendo Nada de su programa Ni nada de lo que prometió En los mítines Por los que anduvo Recorriendo todo el Estado Y me quedo con una foto La situación del Estado Español Y la siguiente Y fue de ayer Por la mañana Un señor diciendo Hemos fracasado No sé cómo salir de esto Voy a dar caña aquí A todo lo que se mueva Y los parlamentarios Los palmeros Que tiene alrededor de pie Aplaudiendo Eso no se vio jamás En la historia Y se vio ayer por la mañana Yo estoy de acuerdo Con Zapico Yo estoy de acuerdo Con Zapico Fue un golpe de Estado Yo entre el PSOE y PP Yo también O sea vamos Mismo perro Con distinto Voy a dar Mismo perro Con distinto Me da igual Y luego es Vergonzoso Bueno Lo que dice Fran Que aplauden Riyéndose Y todo lo que quieras Pero luego El esperpento Que montan En el Congreso De los Diputados Tanto esta bancada Como aquellas Para decirles Señores Iros todos A casa Iros todos Y dejar de reírlos De la gente Porque se está riendo Pero luego En ese juego Evidentemente Pues entre todas las televisiones Entre todos los periódicos Y nos quieren el copo Totalmente conmigo Yo Yo ahí Me introduciré un matiz El golpe de Estado Lo da un partido Con el brazo Con Partidos mayoritarios Pero sobre todo Un gobierno El de José Luis Rodríguez Zapatero Que es donde se evidencia Que la democracia Española Es de muy Muy Baja intensidad Que está Al servicio De De los poderes financieros Que No Se gobierna En función De un programa electoral Como decía Fran Sino En función De los intereses privados De unos pocos Pero a partir de ahí Con ese análisis Entiendo que Hay un Conchón electoral Del partido socialista Que hay unos afiliados Del partido socialista Que también tenemos Que Confluir Si estamos de acuerdo Con los objetivos Claro Con los objetivos Porque Evidentemente Son trabajadores Son ciudadanos Que Tenemos que buscar Alianzas Para Para ganar el futuro Porque lo que nos estamos jugando Es Es todo Y por lo tanto Quien quiera confluir Bienvenido sea Y hay un tema De lo que estaban hablando Los compañeros Del tema del golpe De esta vez Y de lo que hablen mucho Ahora En el gobierno Que ellos Como son mayoría absoluta Y yo digo No señores No soy mayoría absoluta Es mentira En España Hay 47 millones De habitantes Y tú no me puedes decir Que eres mayoría absoluta Cuando tienes 11 millones De votos Con eso no es mayoría Cuando hay en España 47 millones de habitantes Entonces El venirme a mí De que Porque en el parlamento Sois mayoría Que Contáis que sois La mayoría En este país Y es mentira Entonces Eso tenían que pensarlo Muy mucho ¿No? En el tema ese Eso es verdad Lo que dice Tony El 70% Del Estado español No votó El Partido Popular Claro Y por lo tanto Puede tener una mayoría parlamentaria O los mecanismos electorales También Muy antidemocráticos Pero no tiene una mayoría social En las calles Para poder hacer Lo que está haciendo Vale Muy bien Hemos hecho un buen análisis Así Hablamos de la marcha De ayer ¿Tuvisteis? ¿Qué visteis? ¿Qué inversiones tenéis? Bueno Nosotros fuimos Una bonzadilla Antes de ayer Para participar En una marcha nocturna Y bueno Fue algo indescriptible Yo nunca había visto algo así Yo llevo aquí Muchos años en esta historia ¿No? Fue muy impresionante Bueno claro La noche Las luces de las lámparas Y había mucha gente de Madrid En el recorrido Mucha, mucha, mucha gente Yo no me atrevo a dar cifras Pero No lo sé Si algo Algo El martes Sí Bueno Eso ya era mi impresión Y luego El final El recibimiento En la Plaza En la Plaza del Sol Y todo esto Pues no lo sé Ya era mi impresión Yo no estuve Pero bueno Lo poco que se vio Y lo poco que tuvo Eso Tuvo que ser algo Fantástico ¿No? Algo de Digno de ver Y de estar allí Una persona Y un trabajador Un obrero Yo me imagino Que estando allí Se sentiría orgulloso De ver lo que se vio allí Vamos Gente llorando Gente que estaba en las calles Al paso Mujeres Hombres mayores Llorando De emoción Es que fue algo Total Tú estuviste también Sí No puedes ni hablar Es que Me borres que home Y es difícil encontrar palabras Para definir Bueno Lo que se vivió esa noche Yo creo que Nace Unas semanas atrás Cuando Se decide Iniciar la marcha Desde las comarques mineras La salida Pues Muy emotiva Desde Los pueblos Y ciudades De las comarques mineras Todos teníamos el miedo De que ese apoyo social Se fuese Disminuyendo A la hora de Ir atravesando la meseta De ir llegando a Madrid Y Para nuestra sorpresa Todo lo contrario Fue creciendo el calor Y el cariño Hacia Nuestros objetivos Que son compartidos Y en Madrid El recibimiento Del pueblo de Madrid Fue maravilloso Y yo No sé Se corearon muchas Cuestiones Destacaría sobre todo Pues la idea De Que una izquierda Muy plural Se unió Una noche Para Pelear por un sueño Y me quedaría con Algunas de las consignas Fundamentalmente Con la de Que esto Si son Nuestra selección Y Que si Que si Nos representa Habéis puesto el dedo En la llaga ¿No? ¿Os dais cuenta? ¿Por qué Habéis tenido Tanto apoyo? ¿Por qué era algo Que la gente Estaba Otra vez Deseando? Deseando Sí, sí Deseando Eso es En las redes Cuando Lees Casi todos Vemos lo que escribimos Los que somos amigos Como funciona en las redes Pero Si ves gente de fuera Que Lo de Hay una luz en Asturias Y la verdad Que dices Sí, sí Hay una luz Pero Pero al final Nosotros solos No vamos a conseguir nada Como no Como no se vaya Ascendiendo el problema Al resto del Estado Como llegó a suceder En el En el 62 Que se fue ampliando Por eso yo insistía antes Que no hay solamente Un problema minero Que tenemos que concienciar A la gente De que esto va mucho más allá Esto va mucho más ahí La gente Esto tiene que extenderse Como la pólvora Y está muy bien Que nos digan Que hay una luz Y nosotros vamos a tirar Para adelante con eso Porque Nos pueden dar las hostias Que quieran Las que quieran Que nosotros vamos a seguir Al pie del cañón Porque Y es nuestra conciencia Y estamos convencidos De que Estamos haciendo lo mejor Por lo tanto No nos vamos a milanar En ese aspecto Y sí Está bien que la gente Apoye Y vaya Y vaya Al lado de la carretera O ayer En la manifa Cuando estábamos En la castellana Con pancartes Y nos aplaudan Pero tienen que sumarse No estar ahí aplaudiendo No Meterse dentro Y ir con nosotros dentro Y todos juntos Podremos llegar A hacer algo Hay una cosa Que yo También Recuerdo mucho Yo siempre digo Y lo que tú Antes dijiste Es cierto Aquí vamos a olvidarnos Si tú eres médico Si yo soy profesor Si yo soy minero Si yo soy no sé qué Eso vamos a olvidar Porque hay que pensar Y todos meterse en la cabeza Que todos somos trabajadores Claro Y a todos nos están fastidiando Hay que luchar Todos unidos Y siempre hubo una palabra Que yo siempre la digo Que ahora mismo Y es verdad que se perdió Que oye La unidad Y la solidaridad Con todo Esas palabras Antes Hace 40 años Y hace años Era una palabra Que se pronunciaba muchísimo Y hace unos años Se perdió Eso se perdió Esa solidaridad Y ese Y compañerismo Se perdió Y ahora Cada uno Dice No Si esto había por ahí Esos son mineros Que quieren Tienen mucho Para qué tal O esos son funcionarios Y los funcionarios No trabajen Tanto el día Tomando el café Por no sé dónde Y ah ¿Para qué lo vas a ver? No Hay que olvidarse de eso Hay que olvidarse Que somos todos trabajadores Todos A todos nos están perjudicando Y que tenemos que luchar por ello Y tenemos que luchar No por querer Ser aquí más que nadie Ni ser Querer ganar Como gana Un rico por ahí No Sino Tener lo suficiente Para poder vivir Que es lo que pedimos Y es lo mínimo Que una persona Con su trabajo Pide Que es el vivir Que llegue el mes Y que termine el mes Y puedas tener para comer Que Antes hablo aquí Hay muchas familias aquí Aunque estén trabajando Hay familias aquí Que a mediados de mes Ya no tienen Para poder resistir Hasta final Hasta que vuelva a cobrar otra vez Y eso Y claro Hay familias Que están resistiendo Gracias a esos Prejubilados Y a esos mineros Que tuvimos Que hay Y que están apoyando Es que si no fuese eso Tería Lo que dice Larcón Y es sorprendente Porque Estamos en Como cuando estamos en un bar hablando En casa de algún amigo comiendo Por ahí Lo que hablamos de la conciencia Yo creo que cada uno tiene la suya Indudablemente Unos más Otros menos Pero lleguen a comentarte Joder Yo soy autónomo Vendo tornillos ¿Vale? Vendo tornillos Y evidentemente ahora Vendo menos tornillos En el tiempo Que no estoy vendiendo tornillos Lógicamente Intento pelear por eso Por una sociedad más justa Dicen Bueno Pero tú como secretario del partido Algo ganarás ¿No? Yo en mi partido Y mis compañeros y camaradas Están aquí No ganas nada Todo lo contrario Te cuesta dinero de tu bolso Y la gente se sorprende No se lo cree Pero vamos a ver Tío Es que yo tengo una conciencia Me cago en la puta A veces pienses ¿No? Cuando vienes Como ayer de Madrid He hecho polvo Cansado al día siguiente Y te levantas para ir a trabajar Y dices Joder ¿Quién me mandará a mí Méterme en estos rollos? Pero sigues para adelante Y sigues Y sigues Yo creo que al final Casi Hombre No voy a decir Que no haya políticos Que ganen un pastón Pero De los nuestros De los nuestros Bien pocos Aquí es Lo mínimo Y sobre todo Todas las personas Que estamos trabajando En todo esto Aparte Como dijo el compañero A veces Tenemos que poner dinero En nuestro bolsillo Porque es que no Eso Lo que pasa Que Nosotros La conciencia Nuestra Y luchar Y luchar Por que esta sociedad Tenga un bienestar Para todo el mundo Y que todo el mundo Pueda vivir decentemente Y punto Y nos preocupa Un poco Si tenemos que hacer esto O estar aquí Como hay veces Que tenemos que estar aquí Hasta 12 y 13 horas El compañero Hay veces Que tiene que estar aquí Hasta los estantes de la noche Traballando Y haciendo uno Y otro Y eso no se pasa Y hay veces Que le cuesta dinero Venir hasta aquí Y claro Mucha gente Dice No es que Vosotros no Es mentira Yo a mucha gente Lo digo Vale Si es que yo gano Tanto dinero aquí Te doy un impuesto Te lo doy Te lo cedo Ven tú Y haz lo que yo Te hacía Pero claro Nadie quiere Yo quería recuperar La idea De los juegos del 62 Iván antes mencionaba El lema De que hay una luz En Asturias Yo creo que Lo que está pasando ahora De acumulación histórica De la lucha Y el ejemplo De las generaciones Que nos precedieron Nosotros sabemos Que en esta comarca Nunca nos regalaron nada Que el colectivo de la minería Los derechos Laborales y sociales Que tienen Fueron una fuerza De pelear Y muy duro Y en ese sentido Hace ahora 50 años De los juegos del 62 Que fueron unos juegos Que Frente también Al mensaje De que no se puede cambiar nada Que esto es inevitable Que hay que callar Que hay que doblegarse Pues demostraron Que el movimiento obrero La minería A través de la organización Y de la conciencia De clase Agrietaron los muros De la dictadura franquista No solo para conquistar Derechos laborales Sino también para demostrar Que esa dictadura Muy férrea Muy dura Muy represiva Se podía agrietar Y a través de esas guetas Colarse luces Que reflejaban Un mundo mejor Un futuro mejor Y que se podía Vivir en espacios De mayor libertad Y de democracia 50 años después Ante el ataque tan brutal Que estamos sufriendo Los trabajadores La minería También refleja Ese anhelo De que Vamos a defender Los derechos laborales Y el puesto de trabajo Pero A través de la movilización Consciente También podemos agrietar Los muros De la dictadura De los mercados En el sentido De De pelear De pelear por Que se redistribuya La riqueza De pelear por Cuestiones públicas Que son fundamentales Para que el ser humano Desde que nace Hasta que muera Tenga una existencia digna A través de la educación De la sanidad De De Los servicios sociales Vivienda Que deje de ser Un bien mercantil Y pase a ser Un bien de uso social Y en ese sentido Pues yo creo que Lo que pasó en Madrid Estos días Fue recoger un poco El cariño Y la expresión De que se pueden Cambiar las cosas Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!